Estamos haciendo un ejercicio de sensibilización con ejercicios de metrología. ¿Qué son los de metrología? Verificar que las pesas y medidas estén de acuerdo a lo que les está entregando a los usuarios. Que si compran un kilo, correspondan a un kilo, una libra, una libra. Queremos simplemente sensibilizarlos y enseñarles la importancia que tiene la metrología legal en sus actividades de comercio. El ADE es articularnos para no duplicar los esfuerzos. ¡Suscríbete al canal!